hola 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 que tal amigos pescadores y pescadoras bienvenidos a un vídeo más de su canal de pesca favorito pescas de cero pues estamos por comenzar una nueva aventura de pesca estamos muy emocionados muy contentos vamos a practicar el día de hoy lo que es la pesca nocturna es una modalidad que no hemos practicado antes así que nos pusimos de acuerdo con él con el buen capitán pastrana para venir a pescar vamos a ver si le caemos a los a los guachinangos así que este pues esperemos que les gusta esta nueva aventura amigos déjenos sus comentarios suscríbanse a nuestro canal gracias por su apoyo ya estamos cerquita 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 de llegar a los mil suscriptores así que por ahí les vamos a preparar algo algo especial para todos ustedes y pues bueno esperemos que les guste mucho las imágenes que les guste mucho este vídeo amigos cuídense mucho saludos bueno amigos pues nos dirigimos al punto de pesca donde nos vamos a fondear lo estuvimos marcando ya con anticipación vamos a ver si podemos capturar algunos guachinangos llevamos como carnada secreta jaivas jaivas que consiguió aquí el capitán pastrana como estas capi muy bien aquí andamos un día más de pesca vamos a ver si Dios nos da la bendición para tener unas buenas piezas unas buenas canturas cual es el plan de hoy? llegar a fondearnos al punto que tengo marcado obviamente colocarnos en el punto exacto pues esperar el pique como regular es en la noche la madrugada vamos a esperar venimos a estar toda la noche acá si Dios quiere este venimos bien preparados con agua refrescos de todo para que no nos de hambre estamos aprovechando también el traslado a donde vamos a fondearnos para ir troleando un ratito y pues aprovechar esa gasolina a ver si cae algo de alguna presa troleada y pues bueno les vamos a estar mostrando las imágenes amigos saludos bueno amigos vamos a comenzar a lanzar a tirar como pueden ver aquí ya tenemos la jaibita encarnada el aranzolito y que tenemos una plomada hasta el fondo verdad este capi? si es correcto para la pesca ahorita de huachinanga vamos a hacer primer lancecito ya estamos colocados en el punto vamos a poner en un lugar vamos a ah otra jaibita por aquí traemos el vivero con las jaibitas ahí está bien ensaltadita y bueno vamos a ir buscando en la profundidad en las diferentes profundidades a ver a es correcto a ver si está a fondo a media agua miren ahí está ahí están nadando las jaibitas vamos a tirarle vámonos hasta el fondo cuánto tenemos aquí de profundidad estamos hablando de 60 metros 60 metros pues vámonos hasta el fondo esperemos que nos topemos con el cartón de por ahí vale pues amigos sigan viendo el video hijo de la chingada sí se sintió el rinche de estrabe se llevó la puta jaiba bueno amigos pues ahí vieron que se nos pegó la primera captura pero lastimosamente se me escapó se auto liberó pero bueno ya vimos que aquí andan vamos a para no decir que se me fue se auto liberó pero ya vimos que aquí están así que aquí le vamos a seguir tirando aquí viene la segunda jaibita y aquí está el primero señoras y señores que te gusta tres kilos como dos kilitos y medio qué nos puede decir capi pues aquí andamos empezando la pesca ahí está señores en acampulco se vive la pesca amigos cuando quede manera pescar ya saben con quién amigos parece que aquí nuestro amigo pastrana tiene algo más vamos a apoyarle levantando las líneas vamos a dejar la cámara aquí grabando sonrisa nunca he grabado de noche a ver cómo salen las imágenes a ver cómo salen las imágenes más adelante que el otro lado sí 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 sal amigos en acapulco se vive la pesca como nada como nada capitán 5 kilos 6 6 3 4 4 4 como ven amigos pues ya saben miren este gracias a dios nos está nos está sonriendo la naturaleza miren que bueno que buen ejemplar se sacó aquí nuestro amigo Pastrana y 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 porque son como 80 metros de profundidad así que tarda un poquito en subirlo y hay que ahorrar hay que ahorrar pilas y 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 ya nada más que chulada señores y guachinango de 3 kilos capi te gusta? como kilos y medio dos kilitos si seguro? yo creo que si me gusta ya saben amigos en acapulco se vive la pesca si o no capi? asi es amigo hecho seguimos con las imágenes bueno amigos nuevamente nuestro capitán patrana ya trae algo ahi ya andamos con la bendición de dios amigos ah bueno que bueno ah bueno que bueno se decía que no se quiera a los cintas ahi esta amigo ya le cerraron se recuerden amigos en acapulco se vive la pesca miren amigos otro buen guachinango 3-4 kilos de perdida volvemos con las imágenes bueno amigos pues son ya las 7 de la mañana ya nos disponemos a salir estuvo muy buena la noche cayeron 6 piezas 6 piezas 6 piezas bastante buenas 6 guachinangos de arriba de 3 kilos asi que este pues estuvo bastante productiva la jornada nos invitamos a que se suscriban amigos a nuestro canal que active la campanita para que youtube les avise cada vez que usamos un video nuevo y pues bueno nos vamos a despedir por el dia de hoy agradecemos mucho aqui a capitán patrana y pues nos despedimos nos saludamos mucho cuídense hasta luego no 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 no